Picasso Sculptures reúne por primera vez en Bélgica 80 piezas representativas de los diferentes periodos de creación del artista. Tema de dos recientes retrospectivas, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2015 y en el Museo Nacional Pablo Picasso de París este año. La exposición se encuentra en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, donde se destaca el talento del pintor malagueño Pablo Picasso como escultor y revela una personalidad estudiosa con afán de experimentar e innovar. Sus primeras esculturas datan de 1902. Siguen los modelos académicos con bustos esculpidos en tierra, yeso, bronce o piedra, navegando entre la inspiración africana y de Oceanía. Su creación como escultor ha pasado de periodos de relativa inactividad a momentos de creación intensa, en los que Picasso sentía necesidad de exprimir su pensamiento artístico en volumen. La exposición en el Bozar coincide con el aniversario de 135 años del nacimiento del artista y permanecerá abierta hasta el 5 de marzo. Con información e imágenes de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.